No me mires de ese modo que me haces perder la calma Se desesperan mis ojos con tus pícaras miradas No te pintes más los labios que me estás volviendo loco Yo me muero por besarlos, cada día más me antojo Con esa palencia abierta y tu blamante brasier Niña te ves más coqueta que bultas detrás de él Voy a perder la cabeza y tú bien sabes por qué Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed Esa forma que te pintas, tu modo de caminar Te ves más provocativa cuando empiezas a bailar Para ti soy un muñeco con quien solo te diviertes Mira soy de carne y hueso, soy el hombre que te quiere Con esa palencia abierta y tu blamante brasier Niña te ves más coqueta que bultas detrás de él Voy a perder la cabeza y tú bien sabes por qué Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed Ay, sabor Con esa palencia abierta y tu blamante brasier Niña te ves más coqueta que bultas detrás de él Voy a perder la cabeza y tú bien sabes por qué Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed Porque tú no te me entregas, te estoy muriendo de sed